El Museo Mural Diego Rivera de la Ciudad de México revela por primera vez en la historia el origen de la Catrina, una de las figuras que más se asocia a la celebración mexicana del Día de Muertos el 1 y 2 de noviembre. En un principio se pensaba que era obra de un grabador mexicano llamado José Guadalupe Posadas. José Guadalupe Posada solamente crea un esqueleto con un sombrero representando a la clase alta. Esta ilustración solamente abarcaba del pecho hacia la cabeza y era una ilustración de puros huesos. Sin embargo, en 1947 el muralista mexicano Diego Rivera toma una parte de la imagen de Posada denominada la Calavera Garbancera y le dibuja un cuerpo completo con vestido, un estol en forma de serpiente emplumada que recuerda a la deidad prehispánica Quetzalcóatl en un imponente fresco de más de 15 metros de largo. El mural, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, fue el encargo del arquitecto Carlos Obregón, una obra que adornó el lujoso y desaparecido Hotel del Prado en la Ciudad de México. Posteriormente, la obra se traslada en una sola pieza al Museo Mural Diego Rivera, mediante maquinaria especial, donde estuvieron involucradas unas 300 personas, entre ellas especialistas en conservación e ingenieros. El mural presenta los sueños de más de un centenar de personas en el pasado, presente y futuro. En la zona central, Rivera se retrata como un niño y con varios atributos que nos hablan de su origen y personalidad. Va de la mano de la Catrina y José Guadalupe Posada, a quien el muralista considera una gran influencia para su arte. A sus espaldas cuidándolo se encuentra Frida Kahlo, a quien plasmó con el yin y yang en sus manos al considerar al artista como su equilibrio espiritual. En 1988, el Museo Mural Diego Rivera abrió sus puertas al público, como el recinto que da resguardo y difusión a la obra mural protagonizada por la Catrina. Para el estudiante de diseño gráfico Gabriela Jiménez, ha sido impresionante conocer la increíble y extensa historia que rodea al fresco de Rivera. Pues es todo un honor, ¿no? Como el ver frente a frente la primera imagen de una Catrina. Creo que también como mexicanos debemos estar conscientes de nuestra historia y de nuestra cultura. La joven consideró que en el mundo, la Catrina es el reflejo de las ricas tradiciones y costumbres de México, así como de su colorido, su gente y su música. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.